Los alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad Técnica de Machala se encuentran brindando charlas al personal de BIMOT Nº 1 Constitución. Veamos de qué se trató esto. Los alumnos de la Universidad Técnica de Machala de la Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Derecho, llegaron hasta el BIMOT 1 Constitución para brindar varias charlas a los señores conscritos, personal de tropa y oficiales. Uno de los temas principales que impartieron fue derechos humanos, ciudadanía y buen vivir. Como facilitador del taller estuvo al frente el doctor Robinson Torres Jaramillo, con quien dialogamos. El objetivo es orientar y acercarnos más a las instituciones, como dice su nombre, de vinculación a la colectividad. ¿Qué temas se van a impartir o qué temas se están impartiendo ya? En este momento yo inicié con un preámbulo sobre los derechos humanos y ciudadanía del buen vivir, donde voy a hacer una participación directa y al mismo tiempo la participación de los alumnos en cuanto tiene que ver al buen vivir, que ellos se han organizado para poder cumplir con este error. Frente a las exigencias que requiere la sociedad, al compromiso del Estado con una educación pertinente y de calidez, a la altura de que podamos implementar y como somos un país en vías de desarrollo, manifestarlo de una manera promocionando así el buen vivir que tanto consagra la Constitución del 2008. ¿Cuántas horas de charla van a dar? Aproximadamente una hora. ¿Todos van a participar? Todos los compañeros que estamos presentes estaremos participando con intervenciones, con ejemplos y diapositivas preparadas con antelación a esta participación.